¿Cómo pretendes que te quiera? ¿Cómo intentar escapar de ti si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí? Y de mi corazón Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti ¿Cómo pretendes que te busquen menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú para mí Sigue siendo pasión Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente Es la mente, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Oh, oh, oh Siempre, 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 insistente Siempre, siempre, insistente Tú, en la mente, persistente Y lo quiero o no Yo siempre, tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente tú En la mente, persistentemente Y lo quiero, yo siempre Tengo ganas de ti